Ahora cada paso que da lo hace en libertad, pero durante 12 años dice que fue una esclava de los legionarios de Cristo. Nelly Ramírez dirigía un centro de consagradas, lo que se podría traducir como un convento de monjas. Para mí, durante ese tiempo, Marcial Maciel era un modelo a seguir, era un santo. El mexicano Marcial Maciel fue el fundador de los legionarios de Cristo, un sacerdote que se ha demostrado abusó durante años de menores y que además tuvo varios hijos. Cometió delitos, delitos reales, o sea, realmente fue un criminal, por lo que la estructura sí está dañada. Nelly acaba de publicar un libro para denunciar lo negativo que tiene esta orden y pedir que se renueve. Estos vídeos, nos cuenta, eran de uso interno para ensalzar la figura de Maciel, que durante años contó con el apoyo de Juan Pablo II. En algún momento le preguntó si lo de los abusos era verdad y Maciel lo negó. Mentía, pero además denuncian algunos exlegionarios que era clasista y buscaba especialmente a gente rica. Pues para recaudar son muy buenos, como consagradas. A los 15 años se nos pedía parte de la herencia, a los 25 toda la herencia. A su familia solo la veía dos días al año. Le seleccionaban las noticias que podían leer y la consigna era delatar al compañero si era crítico. Yo sí vi mucha semejanza en cuanto al control de la información con el régimen de Hitler. Se ríe después de contarnos que tienen prohibido ir a bodas para evitar la tentación, pero Nelly también guarda buenos recuerdos. Lo salvable de todo esto, asegura, son las personas. Pero me he esforzado con el auxilio y la gracia divina por corresponder con fidelidad.